Y en más información policíaca, dos hombres armados ingresaron a una fiesta familiar, vea esto, para asaltar a todos los invitados. Sucedió en una casa de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey. El atraco ocurrió en una vivienda situada sobre Paseo Valencia, en el cuarto sector del mencionado fraccionamiento. Y a punta de pistola, dos hombres amenazaron e ingresaron al porche o a la cochera de este domicilio para desalojarles de dinero en efectivo también de sus celulares. Afectados describieron a uno de ellos de complexión delgada, con vestimenta oscura y gorra en color rojo. Las autoridades estatales ya están investigando los hechos para dar con los responsables.